...el mensaje con el número 37 del 19-19 y le podés ayudar a sumar hasta 20 puntos extras. Atentos, vamos a avanzar con Baila Córdoba. El próximo equipo, te tengo que contar que la gente de C es grande del interior de la República Argentina. Gran oportunidad para dar cualquiera de los cursos cortos. Astronomía que está disponible todavía durante este año 2000. Muy pero muy interesante por si te interesa de profesional pastelero o la carrera. Astronomico 2016, básicamente pagar en el 2016 el precio que tiene en el año 2015. Pero esta es una gran oportunidad. La gente de Celia, Escuela Astronomica, la número 1. Señor de la República Argentina y la más grande de 30 años en el barco. Impresionante, le mandamos a su gente de Celia que ya están por acá cocinando para deleitar a este jurado. Eso, aumenta con ese equipo, es el equipo número 38 a las semifinales. Buscan para la gran final. Claro, inicie. Los árabes comenzaron a partir de 8 diferentes grupos, niñas, juveniles, adultos. Conocimos lo que es el Sartón del Baila Córdoba, vimos la publicidad. Mis chicas, mis grupos digamos, se interesaron, querían participar. Así que yo me informé un poco de qué se trataba. Nos presentamos a la danza árabe fusión tribal. Mi equipo de nueve participantes. Después con el tiempos fuimos unas bajas en el equipo. Quedaron tres bailarinas vivos. Una bailarina nos dio la noticia de que iba a ser mamá. Puedo continuar con las otras dos chicas que quedan. Bueno, días previos al evento. Tuvieron una mala suerte. Una de ser... Y la otra, bueno... Fue un momento muy difícil. Tanto para ellas como para nosotras. Comíamos... Teníamos muchas horas de ensayo. Habíamos ensayos. Ya he estado y que los participantes caigan, digamos, o bajas de bailarinas. Fue como... Cambiar a algunos lugares. Veía a las que no podían mal porque era como que estaban esperando este momento. Hacía mucho, o sea, desde que recibimos la noticia de que mi equipo quedó seleccionado. Estaban desiasmadas, recontentas. La baja de mi compañera. Muy feo. Cogió todo. Aunque ya sabíamos que mi compañera estaba en ba... Esa semana fue caótica. Fue horrible. Dijimos... ¿Qué pasó? Yo y una de las chicas que no voy a poder bailar en... En la segunda oa... Me operaron del apéndice. Nosotros estuvimos cuando nos enteramos que no podíamos bailar. Fue horrible. Fue horrible. Fue horrible. La verdad estábamos... No hay nada con... Con hacerlo. Ya teníamos todo... Y el tema fue como una bomba. Porque las chicas... Tienen que cambiar todo para poder hacer la core. Que no se noten tanto los huevos. No se note la falta de nosotras. Faltamos una. Ahora las que quedan... Esperamos que puedan... Puedan... Se que no lo hacen... En la próxima... Para poder disfrutar... Nosotras tres también... La tercera... Así que... Así que... La frase, digamos... Del equipo que quedó fue que... Así que... Bueno... Seguimos... Ahí está señores... El equipo número 38... El equipo número 38... Sobre el escenario del Teatro Luxo... De la categoría Juveniles 2... El grupo se llama... Allí... Para hacer... Una grave fusión... Para reunir dinero... Para reunir dinero... En esta etapa... De hacer... Rifas... Para poder... Ver diferentes cosas... Que le permitan... Hoy... Que es bailar... Sobre este escenario... Eran... Originalmente... Más protagonistas... En escena... Sin embargo... Diferentes cosas fortuitas... Fueron haciendo... Que hoy... Sean seis bailarinas... Sobre el escenario... Y tuvieron que reacomodar... Esa coreografía... Para poder... Buscar pasaporte... A la final... Alguna... Quedó... Algunas cositas... Con una operación... En el medio... Lo cierto... Es que... Vienen a dejar... Todo... Para sacar... Están listas... Son el equipo... Número treinta... Preparadas... Baila... Deja... hiciera... Tickle... No... 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 Ensfür... Impection... No... Invection анál... C す Spotify... No... Incong... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta mucho el vestuario y está bueno estudecerse, la música, elegir diferentes tipos, me pareció como un poco antiguo, hubiese buscado algo más, más, más de ahora. Trabajar un poquito los brazos, tan raros las manos, con energía, mirarse, el buquete me encanta, se las vio bellas y mucho en el lado y estuvo muy bien. Trabajé en eso que les dije, estamos ya... Momento de la votación, número 30 y de Colter, número 9, el voto de Silvia Sol, 9 señores, 18, hasta el momento el equipo número 3, baila fácil tu mensaje al 19, 19, 29, baila, espacio, 39, al 19, 19, vamos a conocer el voto de Romina Propato. Lo que han hecho es pretencioso, técnica, así que lo trabajen, chicas. Siguiente de Romina Propato. El voto de Janina, agente de Multi Inversiones, tiene una gran oportunidad para que accedas a tu 0 kilómetro, 100% financiado, con un plan de ahorrazo, es un sistema de inversión y capa de la mano de Multi Inversiones, elegís hasta acá. Presta atención porque esto es único y es para vos. Estoy en plena votación, tenemos 25 puntos hasta el momento del equipo número 3, momento del voto de Janina Colomé, Janina. Chicas, ya les hice mi devolución. A seguir trabajando lento, ¿sí? Ocho peones de Janina, 3 puntos hasta el momento, 3 puntos hasta el momento para el equipo 39. Esto es Fabio Lamolemoli que puede ser un me gusta y son 5 más. La verdad que a mí me encantó. 5 puntos extra, señores, de Fabio Lamolemoli. ¡Felicitaciones y gracias por ser maravilloso en la tarde de baile a Córdoba! ¡Saje con el número 3 al 19, 10 y 38 puntos! Y pueden sumarte puntos. ¡Puente a vos que estás del otro lado porque Vicenza alargó su... Y la pregunto para que vos la puedas aprovechar como vos te mereces. ¡Mirá! ¡Felicitaciones y gracias por ser maravilloso en la tarde de baile a Córdoba! ¡Estamos aquí en el... Antes le quiero preguntar Fabio Lamole, ¿quién lo he visto? A ver, fíjate y pido, ¡corujo! ¡Qué grande corujo! ¿Dónde ves? Es un lujo, es un lujo, no es un lujo. Va por lo que cuesta, pero es un lujo vestirse en corujo. Y la vez que le decís bien, te confundo yo. También te metís toda la semana para no equivocarme y vos me... ¡Qué tipa que soy! ¡Gracias Fabio Moles! ¡Cocky Romines! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Romina Propato! ¡Gracias Janina Colomé! ¡Gracias Fabio Lambole Moles! ¡Señores! ¡No hagas tiempo! ¡No estemos sábado! ¡Hoy en la noche! Después de Mirta, Claro y este gran equipo de humoristas ¡Están del otro lado! ¡Gracias Carlos Bernal por vestirme como siempre! ¡Gracias Dino Butelli por el calzado! ¡No hay más tiempo! ¡Vamos el próximo sábado! ¡Córdova el lateramiento! ¡Como le decimos siempre! ¡Si ven! ¡Lo agarran!